Señoras y señores, muy pero muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a bailar, vamos a disfrutar del espectáculo y lavole, el show y lavole de los tropicales del norte. Oye, vamos a bailar. ¡Arriba, vamos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Baila, que baila! ¡Rico! Y dice, a ver. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! ¡Ay, Gopocho! ¡Ojo! ¡Ojo! Alta en la frontera con Paraguay, una indiecita. ¡Baila! Es chiquita y bonita, está solita y nadie la consuela. Alta en la frontera con Paraguay, una indiecita. ¡Cómo dice! Es chiquita y bonita, está solita y nadie la consuela. Yo le di mi amor a cambio de su cariño. Por eso los indios ahora me guardan rencor. Yo le di mi amor a cambio de su cariño. ¡Ay, déjalo! Por eso los indios ahora me guardan rencor. Yo le dije así, yo le dije así. Que en mi tierra argentina, una paraguaya, también puede ser feliz. Yo le dije así, yo le dije así, que en mi tierra argentina, una paraguaya, también puede ser feliz. ¡Oye! 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 ¡Vámonos sin duda, vámonos sin duda! ¡Vámonos sin duda! ¡Ardeja! Allí en la frontera con Paraguay una indiosita Es chiquita y bonita, está solita y nadie la consuela Allí en la frontera con Paraguay una indiosita Es chiquita y bonita, está solita y nadie la consuela Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así Que en mi tierra Argentina una paraguaya También puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así Que en mi tierra Argentina una paraguaya También puede ser feliz Síganos bailando, sí, yo le dije así Ya, seguimos Seguimos hablando Estos son para ustedes los tropicales El norte Oye Oye Súbalo, súbalo Y baila que baila, baila que baila Rico Los tropicales del norte en vivo Y dice, a ver A baila, baila, baila ¡Hey, hey, hey! Baila, baila, baila Súbalo, súbalo Bajando, bailando Hoy nacen que el boliche para tomar y tomar Resulta que el bolichero no me quiere despachar No me quiere despachar Porque de mí me han contado Que soy un abandonado Y que ando sin trabajar Sírvame un vino Che bolichero Sírvame un vino Ya por favor Que tengo el alma Llena de penas Y quiero ahogarlas Con el alcohol Que tengo el alma Llena de penas Y quiero ahogarlas Con el alcohol Oye Y baila que baila Baila que baila Con los tropicales del norte ¡Hurra! ¡Rico! ¡Mueva la cintura! ¡Mueva la cintura! ¡Y dice! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Así, así, 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 así! ¡Súbalo, súbalo! Hoy me acerqué al boliche para tomar y tomar Resulta que el bolichero no me quiere despachar Resulta que el bolichero no me quiere despachar Resulta que el bolichero no me quiere despachar Porque de mí me han contado Que soy un abandonado Y que ando sin trabajar Sírvame un vino Che bolichero Sírvame un vino Ya por favor Que tengo el alma Llena de penas Y quiero ahogarlas Con el alcohol Que tengo el alma Llena de penas Y quiero ahogarlas Con el alcohol Sigue, 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 sigue Baila, chabón, baila ¿Qué dice? ¡Ah, baila, 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 baila! ¡Rico! Los tropicales del norte en vivo ¡Oh, oh! ¡Súbalo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Bailando, bailando! ¡Sírvame un vino! ¡Sírvame un vino! ¡Qué bolichero! ¡Sírvame un vino! ¡Sírvame un vino! ¡Ya por favor! Que tengo el alma Llena de penas Y quiero ahogarlas Con el alcohol Que tengo el alma Llena de penas Y quiero ahogarlas Con el alcohol ¡Síganlo bailando! ¡Síganlo bailando! ¡Síganlo bailando! ¡Síganlo bailando! Pasito para acá Pasito para allá Pasito para acá Pasito para allá ¡Sírvame un vino! ¡Ah, ay! Llegué para mi amiga que me escuche en la radio Allá estás para vos mi amor Vamos chicas Y baila que baila, baila que baila Hey, 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 hey No encuentro amor en casa Tendré que buscar la ruta Nuestro amor está lastimado Y la culpa es toda tuya Voy a beber de bar en bar Oye, por las altas madrugadas Procurar otra pasión Pero la pasión errada Voy a vivir mi propia vida A olvidar lo que pasó Solo no quiero volver Oye, a convivir con ese amor Voy a vivir mi propia vida A olvidar lo que pasó Para vos, amiga Solo no quiero volver A convivir con ese amor Baila que baila, baila que baila Vamos, vamos Para las chicas de la Florida Vamos, vamos Bailando Mueva la cintura, mueva la cintura Con los tropicares del norte Arriba No encuentro amor en casa Tendré que buscar la ruta Nuestro amor está complicado Nuestro amor está complicado Oye Y la culpa es toda tuya Voy a beber de bar en bar Por las altas madrugadas Y procurar otra pasión Pero la pasión errada Voy a vivir mi propia vida Voy a vivir mi propia vida A olvidar lo que pasó Solo no quiero volver A convivir con ese amor Voy a vivir mi propia vida Voy a vivir mi propia vida Sigo bailando Pasito para acá Pasito para allá Pasito para allá Pasito para allá Con los tropicares del norte yn Sol, Sol, Sol La mujer que es de mala conciencia La mujer que de mala conciencia de ser mala hermana, de ser mala tía, de ser mala prima con todos los hombres Mala Los tropicales lo dicen, sí señor Los tropicales lo dicen, que son coquetas, que son vanidosas, que son mentirosas con todos los hombres Y de las mujeres no hay más que decir, porque mi Dios lo dispuso así Y de las ingratas no hay más que decir, porque mi Dios lo dispuso así De las mujeres no hay más que decir, porque mi Dios lo dispuso así ¡Oye! Y baila que baila ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, pica aleando! ¡Opa! La mujer que de mala conciencia La mujer que de mala conciencia de ser mala hermana, de ser mala tía, de ser mala prima con todos los hombres Los tropicales lo dicen, sí señor Los tropicales lo dicen, que son coquetas, que son vanidosas, que son mentirosas con todos los hombres De las ingratas no hay más que decir, porque mi Dios lo dispuso así De las mujeres no hay más que decir, porque mi Dios lo dispuso así De las ingratas no hay más que decir, porque mi Dios lo dispuso así Fuerte el aplauso Che, por favor Muy bonito Buenas noches Muy pero muy buenas noches a todos Muchísimas gracias por bailar con nuestras canciones Bueno, queremos saludarlos a todos, a los amigos de la Florida, a los amigos del Trapiche A los amigos de Carolina, a la gente que ha venido de San Luis También un saludo bien pero bien grande de todos los tropicales del norte Es así, también el saludo y el abrazo enorme a la familia Jarlucich A la familia Jarlucich de parte de todos los tropicales del norte Muchísimas gracias El saludo también a la familia Calderón A la familia Calderón que hoy también ha venido aquí a lo que es este espectáculo Che, para el chico de la playa Que dijo que iba a estar bailando cuando nos escuchara Alexander creo que dijo Alexander me dijo Sí, sí, ahí está para el chico allá en la playa Donde guardamos el autito Menos mal que te acordaste Sí, sí, te acordé Bueno, seguimos Pocho, seguimos con más música Seguimos bailando Estos son para ustedes Los Tropicales Del Norte ¡Norte! ¡Sol, sol, 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 sol! Bailando, bailando, bailando ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Sol, sol, sol! ¡Baila Pocho, baila! ¡Cómo me gusta! ¡Ay! El día que salí de casa Mi mamá me dijo Dijo, ven acá Pasó su mano en mi cabello Me miró a los ojos Y empezó a hablar Parece que ya conocía Cada piedra que yo iba a pisar Y me dijo Dijo, ve con Dios Que este mundo es para vos Yo sé que ella nunca comprendió Los motivos de salir de allá Pero ella sabe Que un hijo que crece Se convierte en pájaro Que quiere volar Ella quería continuar ahí Pero el destino Se hizo contrariar Y la mirada de mamá La puerta la dejé llorando Bendiciéndome Y la mirada de mamá La puerta la dejé llorando Bendiciéndome Y la mirada de mamá La mirada de mamá Mi mamá me dijo, dijo ven acá Pasó su mano en mi cabello, me miró a los ojos y empezó a hablar Parece que ella conocía cada piedra que yo iba a pisar Y me dijo, dijo ve con Dios, que este mundo es para vos Yo sé que ella nunca comprendió los motivos de salir de acá Pero él ya sabe que un hijo que crece, se convierte en pájaro y quiere volar Ella quería continuar allí, pero el destino quiso contrariar Y la mirada de mamá en la puerta, la dejé llorar, bendiciéndome Y la mirada de mamá en la puerta, la dejé llorar, bendiciéndome Sigue, 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 sigue Yo sé que ella nunca comprendió los motivos de salir de acá Pero él ya sabe que un hijo que crece, se convierte en pájaro y quiere volar Él ya quería continuar allí, pero el destino quiso contrariar Y la mirada de mamá en la puerta, la dejé llorar, bendiciéndome Y la mirada de mamá en la puerta, la dejé llorar, bendiciéndome Seguimos Y siga, y siga, y siga bailando, siga, 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 siga Los hinchas de Boca, hay hinchas de Boca, oye Y los hinchas de River Y dónde está la Florida Arriba la Florida, arriba, 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 arriba Señores, según dijo mi abuelo El soltero entra al reino de los cielos Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letra grande, no se acepta un hombre soltero Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letra grande, no se acepta un hombre soltero Que lucha la del soltero, tan triste y tan afriquida Caminando por la calle, pone en peligro su vida Dichoso hombre casado, que se acuesta a descansar Se despierta a medianoche, saca la mano ¡Y ahí está! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! ¡Así, así, así! ¡Baila, que baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Májame si no te sirvo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Señores, según dijo mi abuelo ¿Qué cosa? Que el soltero no entra al reino de los cielos Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letra grande, no se acepta un hombre soltero Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letra grande, no se acepta un hombre soltero Que lucha la del soltero, tan triste y tan afriquida Caminando por la calle, pone en peligro su vida Un bichoso hombre casado que se acuesta a descansar Se despierta a medianoche, saca la mano ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y ahí está! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Rico! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Baila, que baila, baila, que baila, baila, que baila! ¡Con los tropicales! ¡Oy! ¡El norte! Señores, según dijo mi abuelo El soltero no entra al reino de los cielos Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letra grande, no se acepta un hombre soltero Porque en la puerta del cielo hay un letrero Escrito en letra grande, no se acepta un hombre soltero Que lucha la del soltero, tan triste y tan afriquida Caminando por la calle, pone en peligro su vida Dichoso el hombre casado, que se acuesta a descansar Se despierta a medianoche, saca la mano ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y ahí está! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Siguen sonando los tropicales del norte! ¡Oye! ¡Viva! ¡Pocho! ¡Sí! ¡Tiene una negrita caprichosa, Pocho! ¡No! ¡Sí! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ay! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Qué dice! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay! ¡Rrrico! ¡Ah, ya, 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 ya! Tengo una negrita caprichosa, pero que es bastante cariñosa Me aprejuja todo el cuerpo entero, mientras va diciéndome te quiero Tengo una negrita caprichosa, pero que es bastante cariñosa Me aprejuja todo el cuerpo entero, mientras va diciéndome te quiero Nunca me obedece cuando yo le digo, que no me acaricie, que no me haga vivo Con esas caricias y besuqueos, me derrite todo el cuerpo, amor es fuego Tengo una negrita caprichosa, pero que es bastante cariñosa Me aprejuja todo el cuerpo entero, mientras va diciéndome te quiero ¡Negrito! Y baila con los tropicales del norte Baila, 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 baila Así, así, así Tengo una negrita caprichosa, pero que es bastante cariñosa Me aprejuja todo el cuerpo entero, mientras va diciéndome te quiero Tengo una negrita caprichosa, pero que es bastante cariñosa Me aprejuja todo el cuerpo entero, mientras va diciéndome te quiero Nunca me obedece cuando yo le digo, nunca me obedece cuando yo le digo, que no me acaricie, que no me haga vivo Porque esas caricias y sus besuqueos, me derrite todo el cuerpo, amor es fuego Tengo una negrita caprichosa, pero que es bastante cariñosa Me aprejuja todo el cuerpo entero, mientras va diciéndome te quiero ¡Cochito! ¡Ay! ¡Oh! ¡Solo, solo, solo! ¡Y sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando! ¡Hey, hey, 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 hey! Esa muchacha que pasa por mi casa, me tiene enamorado, está pipicucú Cuando camina, su cuerpo contoneando, a todos va matando con su pipicucú Pipicucú, mamá, pipicucú Esa muchacha está pipicucú Pipicucú, mamá, pipicucú Esa muchacha está pipicucú Pipicucú, mamá, pipicucú Cuando camina, está pipicucú Pipicucú, mamá, pipicucú Esa muchacha está pipicucú ¡Hey, hey, hey! ¡Solo, solo, solo! ¡R-rico! ¡Aida, baila, baila! Para las chicas caoteras, che, vamos bailando con su amor ¡Sigue, sigue, sigue! Si me descontrolaron las chicas Esa muchacha que pasa por mi casa, me tiene enamorado, está pipicucú Cuando camina, su cuerpo contoneando, a todos va matando con su pipicucú Pipicucú, mamá, pipicucú Cuando camina, su cuerpo contoneando, a todos va matando, 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 a ¡Oye! ¡Opa, opa, 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 opa! ¡Tropicaleamos! ¡Con los tropicales del norte! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es verlos a todos bailar, che! Muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, los quiero invitar para que nos sigan en YouTube, para que nos sigan en Facebook, ahí se van a enterar de todas las cosas que hacemos todos los fines de semana por todo el interior de nuestra provincia, por todas las localidades, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, así que los invito. En YouTube pueden ver un par de videos, hay videos que tienen 140.000 reproducciones, 150.000 reproducciones, así que los invitamos para que nos busquen en YouTube como los tropicales del norte de San Luis, y ahí nos van a ver a todos nosotros en nuestros videos, ¿sí? Pochito. Sí, señor, anoche, anoche anduvimos trabajando, Fernando, hoy... ¿Estás callado? ¿Estás tímido? Estoy tímido. ¿Estás tímido? Estoy inhibido. Sí. Invita a la gente a la radio, Pocho. Los invito a escuchar a través del aire de la 88.5 Made in San Luis, de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde hasta las 7, hacemos Made in San Luis, por la 88.5. A través de la plataforma de FAI salimos como MD, MD San Luis. ¿Me ven las chicas acá? Tengo unas amigas que me ven desde acá a través de la plataforma de FAI. Muchísima, pero muchísima. Se me perdeó. Te ven como te veo yo, los ojitos nada más. Nada más, demasiado. Sí, muchísimo con eso. Demasiado. Bueno, y ya dentro de un ratito vamos a hacer el cierre bailable en la ciudad de San Luis, en el Salón San Expedito. De acá salimos como flecha para el San Expedito a hacer el cierre bailable esta noche. Seguimos, muchachos. Queremos que bailen, queremos que se diviertan. Estos son para ustedes los Tropicales del Norte. ¡Baila, pocho! Hoy estoy triste, hoy estoy solo, mi compañera que era tan buena me abandonó. Me dicen todos que soy un loco, que en vez de amarla, darle besito la reto yo. Que me voy a morir, que me voy a morir. Si no tengo a mi negra, no tengo a nadie que me haga feliz. Que me voy a morir, que me voy a morir. Si no sé cocinar, no me gusta lavar ni tampoco planchar. Oye, baila, 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 baila. Con los Tropicales del Norte para la cuñada. Oye, mi amigo, yo te aconsejo. Por más que quiera, por más que sufra, olvídala. Ella me ha dicho, qué cosa, que tiene otro. Por más que quiera, por más que sufra, olvídala. Que me voy a morir, que me voy a morir. Si no tengo a mi negra, no tengo a nadie que me haga feliz. Que me voy a morir, que me voy a morir. Si no sé cocinar, no me gusta lavar ni tampoco planchar. Oye. Que me voy a morir, que me voy a morir. Si no tengo a mi negra, no tengo a nadie que me haga feliz. Que me voy a morir, que me voy a morir. Si no me gusta lavar, ni no me gusta lavar ni tampoco planchar. Oye. Baila, 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 baila. Para el amigo Cachunda, che. Un saludo bien grande. Y dice. Baila con los Tropicales del Norte. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por lo que vuelve, por las luces de otro día. Brindo porque recuerdo, tu cuerpo pero no tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por el momento que tú y yo nos conocimos. Y por los corazones que se han roto en el camino. Brindo por el recuerdo y también por el olvido. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche el chiquito paga el vino. Muy bien. Ya, 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 ya. Y el Zapucay de los hinchas de Boca, che. Ah, ahí está. Y el Zapucay de los hinchas de River. Porque la vida es dura, por el fin de la amargura. Brindo porque me olvido, los motivos porque brindo. Brindo por lo que sea, que caen hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por seguir queriéndote de toda la vida. La azúcar llena el vaso, con la sangre de otra herida. Brindo por emoción, pero también con frialdad. Que la salud nos falte a toda la humanidad. Que la salud nos falte a toda la humanidad. Brindo por la victoria, por el fin de la vida. Brindo por el Espíritu. Para los amigos del Trampiche que andan por ahí. Para el saludo bien grande. Para la gente de la policía de la provincia de San Luis. A los muchachos de la policía. Me faltaron los hinchas de Racing. Acá estoy. Que haya quien que haya brindo sobre la luz y una vela Toda la noche brindo y que la mañana venga No es un momento triste ya que brindo con amigos Brindo por el futuro con la noche de testigos Brindo por el futuro con la noche de testigos Si alguna vez no brindo siquiera por tonterías Brindaré con silencio por la fortuna perdida Brindaré muy en serio por una vez en la vida Brindo hasta la cirugía por la vacuna del SIDA Brindo hasta la cirugía por la vacuna del SIDA ¡Sigan bailando! ¡Sigan bailando! ¡Sigan bailando! ¡Sigan bailando! ¡Baila que baila que baila! ¡Baila! 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 ¡Oh yeah! ¡Para la cuñada, che! Si tienes algún amor, el alma te hace doler Si te han roto el corazón, te vamos a decir qué hacer Si la estrella se fugó y no sabes dónde fue Tenemos la solución, te vamos a decir qué hacer Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Mira que San Luis tiene pa'yer Ven a divertirte lo vas a ver Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Mira que San Luis tiene pa'yer Ven a divertirte lo vas a ver ¡Hey! ¡Baila que baila! ¡Baila que baila! ¡Baila que baila! ¡Arriba! ¡Baila! 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 Si tienes algún amor, el alma te hace doler Si te han roto el corazón, te vamos a decir qué hacer Si la estrella se fugó y no sabes dónde fue Tenemos la solución, te vamos a decir qué hacer Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Mira que San Luis tiene pa'yer Ven a divertirte lo vas a ver Tómate una dosis de chamamé Una sobredosis de chamamé Mira que San Luis tiene pa'yer Ven a divertirte lo vas a ver ¡Hey! ¡Oy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, rico! ¡Hey, hey, hey! ¡Y quiero escuchar bien fuerte! ¡El chapucay de todos, che! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Che, no se vayan! ¡No se vayan que sabés qué vamos a hacer! Los quiero a todos con las manitos arriba Y vamos a sacar una foto para las redes sociales ¿Les parece? ¿Les parece que sacamos una fotito para las redes sociales? ¡Eh! ¡A ver todos los amigos! Esperá A ver con las manos arriba todos Allí salen ahí, miren Todos los hermanitos arriba Después los va a mostrar en la radio ahí Los va a mostrar en el Facebook Ahí en el norte Ahí los va a mostrar el pocho ¿Cierto? Sí, señor Los va a subir a todos a YouTube A Facebook, Instagram Por todos lados Tengo Instagram ¿Tenés Instagram? Sí, sí, tengo Instagram ¿Tenés otro que no lo podré invitar a la gente? No No, ese no lo va a invitar Listo No lo vamos a invitar Bueno, mis amigos Vamos a... Che, para las chicas de la policía de la provincia de San Luis Muchísimas gracias por cuidarnos El trabajo El fuerte trabajo que hace la gente de la policía de la provincia Para toda la gente de Val de la Isla Sí, va también el saludo Para todos los amigos de Val de la Isla También muchísimas, pero muchísimas gracias por estar Seguimos, Pocho ¿Le queda un saludo? Seguimos esperando, sí, por supuesto Para los locutores oficiales Sí, señor Para los locutores oficiales del evento Muchísimas, pero muchísimas gracias Para las chicas de la organización Gracias, gracias de todo corazón Gracias a la municipalidad Para el intendente Para los muchachos del sonido Para el lequi, un capo Capo el lequi Gracias, hermano Gracias a todos los chicos del sonido Muchísimas, pero muchísimas gracias Gracias a los amigos de Iluminación También Quien hacen tan bonito Este escenario Seguimos bailando Seguimos sonando Siguen girando Los Tropicales del Norte De esta manera ¡Oye! ¡Vamos a bailar! ¡Que baila, que baila! Pasito para acá Pasito para acá Pasito para acá Pasito para acá Con los Tropicales del Norte Que bailen las chicas de la policía ¡Ah! ¡Ey! ¡Oh, hey! ¡Ey! 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 ¿Sabes quién llegó? Los tropicales Tonta, como no voy a quererte Como no voy a soñarte Sos mi vida, la razón de mi alma La razón de mi alma Como no voy a quererte Como no voy a soñarte La razón de mi alma Como no voy a quererte Como no voy a soñarte Como no voy a amarte Mueva la cintura, mueva la cintura, mueva la cintura Conta, como no voy a quererte, como no voy a soñarte Sos mi vida, la razón de mi alma, como no voy a quererte, como no voy a soñarte, como no voy a amarte La razón de mi alma, como no voy a quererte, como no voy a soñarte, como no voy a amarte ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a soñarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? La razón de mi alma ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a soñarte? ¿Cómo no voy a amarte? Y sigamos bailando, siga, 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 sig, los radicales del norte en vivo ¡Continuamos! ¡Oye! ¡Ya va, mira! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mueva la cintura! ¡Mueva la cintura! ¡Y dis, eh! ¡Baila, pocho, baila! ¡Oye! ¡Ey! 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 Bailando, bailando, bailando Chidito es andar en auto, prender la radio y ir a pasear Más puedo ponerle nada a cambiar, yo soy tele de estacionar La moto también es linda, se toma fresco al acelerar Lo veo después de eso, cuando a la calle uno va a parar Por eso, por eso, me vuelvo a la bicicleta De paso me siento atleta, no llevo a nadie, soy muy feliz Por eso, por eso, me vuelvo a la bicicleta De paso me siento atleta, no llevo a nadie, soy muy feliz ¡Eso! Bailando, bailando, bailando ¡Mueve la cintura! ¡Baila, pocho! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! En cambio la bicicleta se va despacio y se llega igual No cantar a toda la escalofipheral Es más barata a través de aún la pedal Estacionamiento libre, adonde vayas siempre tendrás Y no te hará la boleta, si andás en bici, sos un facha Por eso, por eso, me vuelvo a la bicicleta De paso me siento atleta, no llego a nadie, soy muy feliz Por eso, por eso me vuelvo a la bicicleta De paso me siento atleta, no llego a nadie, soy muy feliz Por eso, por eso me vuelvo a la bicicleta De paso me siento atleta, no llego a nadie, soy muy feliz Por eso, por eso me vuelvo a la bicicleta De paso me siento atleta, no llego a nadie, soy muy feliz Tengo una novia que es muy celosa, y me amenaza con viejo de bolsa Me dice ojo, no me traiciones, porque te engaño con otro hombre Ojo por ojo, guampa por guampa, que ya me aplique esa ley ahora Yo por la duda ando prevenido, le tengo miedo a esta nueva moda Ojo por ojo, guampa por guampa, guardacha amigo, si un día te pasa No vaya a ser que por calavera, tengo otro burro a comer a tu chacra Ojo por ojo, guampa por guampa, yo no me arriesgo que un día me pase Yo tengo miedo a estos gatos bravos, cuando dejas muy sola tu carne Tengo una novia que es muy celosa, y me amenaza con viejo de bolsa Me dice ojo, no me traiciones, porque te engaño con otro hombre Así me dice la bonita Ojo por ojo, guampa por guampa, que ya me aplique esa ley ahora Yo por la duda ando prevenido, le tengo miedo a esta nueva moda Ojo por ojo, guampa por guampa, guardacha amigo, si un día te pasa No vaya a ser que por calavera, tengo otro burro a comer a tu chacra Ojo por ojo, guampa por guampa, yo no me arriesgo que un día me pase Yo tengo miedo a estos gatos bravos, cuando dejas muy sola tu carne Ojo por ojo, guampa por guampa, guardacha amigo, si un día te pasa No vaya a ser que por calavera, tengo otro burro a comer a tu chacra Ojo por ojo, guampa por guampa, yo no me arriesgo que un día me pase Yo tengo miedo a estos gatos bravos, cuando dejas muy sola tu carne Y baila que baila, baila que baila Señoras, señores, nos estamos despidiendo Gracias, chao, 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 chao Nos vamos, nos vamos Mueva la cintura, mueva la cintura Chao, gracias al señor intendente Nos vamos, chao, chao Mírame, quédeme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esa bojita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que me va diciendo, no muerdas tan duro, no seas colos Y chupa que chupa que más sabroso, así me lo dice mi morenita Que me va diciendo, no muerdas tan duro, no seas colos Y chupa que chupa que más sabroso, así me lo dice mi morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Chao, chao, chao Gracias a los chicos del sonido, gracias al X Gracias a los chicos de iluminación, mil gracias Chao, chao Y baila, que baila, baila, que baila Con los tropicales del norte Chao, corazón, chao, chao Mueva que mueva, mueva que mueva Qué bonito se quedan los 20 Chao, chao Estos fueron para ustedes, los tropicales del norte Chao, chao, chao Muchas gracias Chao, chao Mil pero mil gracias a todos Se nos van a escapar los locutores oficiales No, sigan, no queremos que se vayan ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien No queremos que se vayan, chicos No sea malo que tenemos que hacer a Ra San Luis No, pero a ver Bueno, pará Nos despedimos con una más Una más Una más Son re difíciles también Una más Una más Dos más Tres más Cuatro Ya se vienen los chicos de la Tunga Tunga Ya se vienen los chicos de la Tunga Tunga Señoras, señores, muchísimas gracias Mil pero mil gracias a todos Nos despedimos con esto Chao, chao Todos bailando O saltando lo que quieran hacer Y nos despedimos así Por las calles pasa el taxi metrero Recomiendo a todas horas la ciudad Siete noche con la roja siempre lista Siete días con la libre siempre va Meditando el pasajero va tranquilo Va admirando su manera de girar Al volante de los techos amarillos Lo maneja con arro profesional Allá va el taxi metrero El volante es un señor Que trabaja con desvelo Por su hogar de corazón Allá va el taxi metrero El volante es un señor Al llamar sin pasajeros La jornada terminó Por las calles pasa el taxi metrero Recorriendo a todas horas la ciudad Siete noche con la roja siempre lista Siete días con la libre siempre va Meditando el pasajero va tranquilo Va admirando su manera de girar Al volante de los techos amarillos Lo maneja con arro profesional Allá va el taxi metrero El volante es un señor Que trabaja con desvelo Por su hogar de corazón Allá va el taxi metrero El volante es un señor Allá va sin pasajeros La jornada terminó ¡Hey! 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 ¡Solo! 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 ¡Baila que baila! ¡Baila que baila! ¡Ficha! ¡Ficha! Con los tropicales del norte Yo tengo una motoneta Desde el año 63 La tengo bien cuidadita Para que pueda encender Una noche con mi negra Nos íbamos a bailar Y por culpa de un charquito No tuvimos que parar Hicimos cincuenta metros Y ahí no anduvo más Bájate mi negra linda Bájate a pechármela Hicimos cincuenta metros Y ahí no anduvo más Bájate mi negra linda Bájate a pechármela 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 Pa' que pueda arrancar Pechármela Pechármela Las botonetas Pechármela Pa' que pueda arrancar ¡Hey! 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 ¡Y nos despedimos! ¡No! Pecha, pecha, pecha mi negra Pecha, pecha, pecha mera Pecha, pecha la motoneta Pecha pa' que pueda arrancar Pecha, pecha, pecha mi negra Pecha, pecha, pecha mera Pecha, pecha la motoneta Pecha pa' que pueda arrancar Chau, chau, chau Muchas gracias Y hasta la próxima Esto fueron para ustedes Los Tropicales Chau, chau, chau Chau, chau Muchas gracias Chau, gracias